Sí, hemos tenido una reunión, o sea, para planificar con anterioridad, o sea, avisar al pueblo de Jesús María y las zonas alrededores, que vamos a empezar con asambleas informativas, como ya les comentábamos, por una cuestión de, más que nada, reclamar la cuestión del recurso humano crítico que tenemos hoy en día en el hospital, debido a la baja jubilatoria que nos están cubriendo. Los gremios se han juntado, nos hemos juntado en general, y hemos planificado la cuestión esta de ir con asamblea informativa. Yo pertenezco al CEP, que en Córdoba ya estamos haciendo asamblea informativa en los distintos hospitales, de acuerdo, más que nada, a la cuestión esta de lo que se está viviendo. ¿Cuál es la situación puntual que plantean en el hospital? Más que nada, el recurso humano, que se den las altas jubilatorias, las bajas jubilatorias, perdón, que se den los contratos de bajas jubilatorias. No se están pidiendo contratos nuevos, sino más que nada que se cubran las bajas jubilatorias, que no se están cubriendo, y eso conlleva a que, por ejemplo, tengamos problemas en la cuestión de sacar las licencias, o muchas veces recargamos al personal llevándolo a sacar carpetas médicas. ¿Cuáles son las áreas más afectadas? El área más afectada en este momento es enfermería, y la parte de los médicos también, y administrativo, por supuesto, también tenemos varias bajas jubilatorias que no se han cubierto prácticamente en estos últimos cinco años. ¿Cuánto sería el personal que estaría faltando para tener todos los servicios cumplimentados? Y para darte una idea, no puedo hacerte un número en general, pero suponiendo en enfermería mínimamente necesitaríamos, para estar cubriendo bien el servicio, alrededor de siete altas, por ejemplo, de jubilaciones que se han dado, o por fallecimiento también, y en médicos mínimamente tres. ¿Hemos llegado, digo, al extremo de cerrar un área fundamental como la unidad coronaria por falta de enfermería? Sí, tenemos el problema ese de, o sea, en UTI se manejan con seis camas, y tenemos las otras camas en UCO. UCO no está abierta justamente porque enfermería no puede cubrir el servicio por la falta de recursos humanos. Recién comentaba en la falta de personal y el aumento de pacientes debido a esto de que no muchas personas hoy en día están teniendo acceso a obras sociales privadas y recurren al hospital. Sí, eso siempre se maneja, la obra social, y ese es un orgullo nuestro del hospital en general, en lo personal, que es que la gente muchas veces se viene a atender al hospital por más que tenga obra social, por una cuestión de la atención del hospital. Por supuesto que también se da esto acompañado que la gente muchas veces que tiene obra social tiene que pagar un COSEGURO y en el hospital no se lo paga. Si bien el hospital hace el recupero de gasto, evitan el COSEGURO. Y Teneci, gente, por ejemplo, que viene prácticamente de los límites o de Santiago del Asterio al ser referente de área, justamente debido a la atención del hospital. ¿Y qué pasa con las farmacias? Tenemos, justamente, estamos planteando eso, que tenemos dos farmacias, en todo acuerdo se maneja una farmacia del hospital, que está dentro del hospital, y una farmacia que es por el plan del PPM. La farmacia está del plan del PPM, justamente se tiene que encontrar fuera del hospital, y una farmacia que es exclusivamente para los pacientes ambulatorios. Tenemos el problema de que no tenemos personal para cubrir, porque renunciaron, o sea, porque tienen más de cinco años con monotributo. Entonces, la farmacia se tuvo que cerrar y se tuvo que implementar, unificar las farmacias con la farmacia del hospital. Entonces, la farmacia del hospital, que se encarga de todo el hospital, ahora también tiene que encargarse de entregar las medicaciones a los pacientes ambulatorios. de la farmacia del hospital.